Bien, ahora vamos con las acciones básicas de control Tenemos entonces este diagrama de bloques En el cual vamos a poner algo acá Para mirar que pasa con el sistema Quería hacer también de pronto como el cambio en el lugar geométrico de las raíces Pero la verdad es que es muy largo y no me alcanza el tiempo Entonces el tipo o el primer controlador que se hace Es un controlador on, off ¿Cómo es la función de transferencia? Pues podríamos dibujar un bloque en el cual se dibuje una histéresis Y llegado el momento Podamos de pronto con esto No, no lo digamos así Podamos entonces con este bloco, por ejemplo Lograr que la salida se mantenga en un intervalo ¿Cómo es esto? Entonces, por ejemplo, un segundo orden, ¿sí? Llega y subió Entonces, cuando sube mucho, entonces apagamos el motor Entonces la velocidad baja Acá entonces cuando esté nuevamente acá, sube La velocidad baja, sube, baja, sube, baja Y acá estamos exagerando como tal ese estrés Entonces eso es lo que se pretende con un controlador tipo on, off Prender y apagar De pronto, por ejemplo, hemos visto que muchas veces la nevera Controla la temperatura de esa forma Entonces, por ejemplo, acá está una temperatura de menos 5 grados, por decir algo, ¿sí? Entonces, él llega y la prende Y al momento la apaga La prende, la apaga, la prende, la apaga Para mantener como una temperatura media de menos 5 grados Por decir algo Aunque el de la... Aunque pensándolo bien, esos menos 5 serían debajo del eje Entonces, viene así Que es como más propio Teniendo en cuenta que la temperatura es de menos 5 grados El controlador de tipo proporcional Que es ponerle una constante, una ganancia a esto Puede ser una ganancia mayor que 0, menor que 0 Para corregir el error de posición Esto quiere decir que al escalón Pronto si está muy arriba Entonces la atenuamos Para que el error esté por aquí ¿Sí? O de pronto si está muy abajo Pues la amplificamos para que Quede aquí Y así Eso es lo que intentamos hacer con ese controlador proporcional Que se afecta los polos Claro que los afecta Porque pues Si solamente miramos el lazo abierto Pues no pasará nada Pero como es en el lazo cerrado Eso quiere decir que la ecuación característica Se daría de la forma 1 más K C de S Por Gp de S Y lógicamente Esta K va a afectar Los polos de De esa función Las raíces de esa función Luego el controlador K Entonces acá Más bien pongámosle tipo Proporcional Y la función de transferencia ¿Por qué escribí esa vez? Eh K Listo La siguiente entonces es de tipo derivativa Derivativa Entonces No sé si recordábamos Como cuando hacíamos la transformada de Laplace Cuando encontramos una derivada O bueno Un D De Y De T De T Esto lo transformamos como S Y de S Eso quiere decir que Esa acción derivativa Es una multiplicación por S En el dominio de la frecuencia Y pues Siempre se acostumbra a ponerle una D Que es como un ajuste Una constante de Perdón Una constante de Sub D Como constante de la derivación Para corregir Algunos puntos En los polos Y cosas por el estilo Entonces es una constante Por S La derivativa La integral Entonces si Derivar era S Integrar era 1 sobre S Podríamos Llamarle Un Ki Sobre S Pero pues Esa acción Solamente Funciona en el papel Porque No nos permite Como tal Ser Implementado O entonces Otra vez Por acá Tipo CDS Con la siguiente Que sería La Proporcional Derivativa PD Entonces acá Tendríamos nosotros Una constante Más La constante De derivación Por S Una proporcional Integral Por ejemplo Que sería La constante Más La constante De integración Por S Que otro Podría existir Un P Y D Que sería La suma De los tres K Más KDS Más KDS Que este es Implementable Debido a que Cada uno De estos Componentes Por separado Se pueden Implementar Entonces pues Simplemente Queda Al criterio Y el diseñador Uy que pena No se en que estaba Pensando Acá me faltó Sobre ese Como lo tenía acá Y como lo tenía acá Que pena Ahora si quedó Bien expresado Esto Pues Subsecuentemente Si uno quisiera Podría multiplicar Todo esto Para que Quedara de otra forma Pero esa es Como la idea general También hay que Considerar Que de pronto Todas las acciones Derivativas Por O sea Como tal El significado De una derivada Es como la pendiente En la posición Entonces Si tenemos Una curva así Pues bien Las acciones derivativas Funcionan bien Pero si por alguna razón Este ruido A esta señal Le pone Cosas raras Entonces quiere decir Que Por decir algo Acá La pendiente No va a ser Negativa Sino que en algún momento Va a ser positiva Entonces El ruido Puede dañar Las secciones de control Que tengan Este control derivativo Cosa que no pasa Con el integral Por Para Un